¡Uh! Como pega ahora a la cámara, ¿no? ¡Uh! ¡Muy buenas mis felinos y felinas! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en Evoland Y a ver, vamos a hacer una cosa Porque estamos ya cerca de... De donde lo dejamos Antes de que se me rompiera el ordenador Vamos a ver esta intro de esta parte Para conseguir supuestamente otra de esas Gemas o piedras, que no me acuerdo ya Y vamos a dar un salto a donde realmente ya estoy, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que está pasando ¿Qué significa todo esto? El Magus, tú Parece sorprendido con él ¿Sorprendido? Viniendo de ti, Magus ¡No es una sorpresa! ¿Pero tú? ¿Cómo pudiste? Sinceramente, coronel Por favor, trate de no asustar a mi teniente Por todo lo necesitaré ¿Tú están mientes? Ellos pertenecen en el imperio No era así la voz, pero me gusta más Los tiempos cambian, coronel Verás, he servido al emperador durante mucho tiempo Pero se acabó Ahora es mi turno de subir al trono He decidido establecer aquí Mi propio imperio ¡Que estás loco! ¡Todo lo que tienes que cobrar! Verdad ¡Todo lo que tienes soldado será soldado! En unos pocos meses de emperador estará aquí con el ejército ¡No! Tendré ninguna oportunidad contra él No se preocupe, mi coronel Para entonces ya habré conquistado dominia Y habré eliminado el último demonio Y mi ejército se enfrentará al emperador ¿Pero cómo? No puedo revelar mis planes Con el tío en la máquina esa que decía Ahora, si me disculpas Tengo mi continente por conquistar ¡Tragón! Y ese soldadito ¿Ha sido importante en la historia? ¡Tengo que saberlos! Y ahora es cuando vamos nosotros Ah, es verdad que le llamé Wonder Man Wonder Man Debemos actuar rápido Demonia, aún no cae Y aún puedo ayudar a mi pueblo ¡Pues vamos! A que termine la intro ¡Todo soldado! ¡Te conozco! ¡Tú te escapaste desde el coliseo! ¿Cómo te llamabas? ¡Ah, sí! ¡Gunderman! ¿Verdad? Bueno, sería ¡Dustorminator! ¡¿Qué está aquí?! ¡Ah, ya veo! Naturalmente Si estás con un principito de maría ¿Dónde irías? Nos dejaron pasar Lo siento Pero no sirve de nada Luchar contra él Necesitaría un ejército Para llegar a Alemania Incluso yo me siento capaz Por ahora Hay una posibilidad ¿Podríamos formar equipo con el impario? ¡Nunca! ¡Un alien de la Alemania! ¡Imposible! Pero no hay otra forma Si no paramos a Magus La lucha Solo que empeorará Decenas de miles de personas morirán De todos modos Eso es lo que aprendí en la escuela Tenemos que detener a Magus Antes de que él llegue a Demonia Me voy a quedar fónico hoy Lo estoy viendo Y solo uniendo a nuestra fuerza Lo conseguiremos Tenemos que llegar a Demonia Antes de que sea demasiado tarde Y si para ello Tengo que aliarme con el imperio Durante un tiempo Por lo menos Que así sea ¿Dalkin? No es posible No puedo Mis órdenes Estamos en guerra con Demonia Tal vez Pero es Magus Quien comenzó esta guerra Con la esperanza De apoderarse Demonia Y apropiársela Y aún no sabiéndolo Todavía desea seguir las órdenes ¿Cuándo es por el bien del imperio? Hay que romper las reglas Yo No puedo A ponerme a desorden O sea, Yu Parece que no será fácil convencer a Darkin En mi época desconocido por liderar El ejército que luchó contra Magus La batalla que se convirtió en un baño de sangre Dejando miles de muertos En ambos lados Es por eso Que le conocemos como Darkin el Rojo Después de su victoria Si se le puede llamar así Dejó al ejército Es posible Es probable que aún esté vivo En mi época Me pregunta dónde podría estar ahora O sea Tenemos que convencerle Para que nos deje pasar Tenemos que ayudar a mi pueblo ¿Por qué no acepta nuestra ayuda? Es la mejor opción que tenemos Vale Y si vas al presente Que ya lo habréis visto Seguramente en vuestros vídeos No puedo No puedo Pues Tienes que coger esto ¿Qué? Tienes una medalla y perdón Un símbolo sagrado de la confianza del perdedor Lo que significa Lo que significa Que el perdedor desea que me une contigo Muy bien No tengo otra opción O sea No tengo otra opción Tengo que subir las órdenes Buah macho Tengo que forzar la voz Cualquier cosa es lo que pueda ayudar Cuidado con nosotros Con ello Vale Avanzamos un poquito Para que veáis como va esto ¿Vale? Cuidado Es una patrulla De la jardín de tu hermano Y ninjas Debemos atacar rápido Desde que Aléntenos al resto de la confianza Hombre Mi niño Te he puesto la pipeta Y estaba más tonto Si tu hermano te decía la verdad Wonder Man Todos son grandes de esto Pero no te dejaréis llegar A nuestro futuro jardín Hasta que Sepas de que Él escapa Toma control Será una buena forma De demostrar de lo que él escapa ¡Ateca! Y ahora Evotantic No hay que bajar mucho Que yo os caer Los malos son los Los malos son los Hay que son muy lesa Oh, no hay que estar aquí ¿Todo caerlo ahí? ¿Todo caerlo ahí? ¿Todo caerlo ahí? Pues... ¿Todo caerlo ahí? 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 Segugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugu Nuestro campamento Vale Vale, a ver, y prácticamente Cada zona roja Es un ataque, ¿vale? Cada zona tiene una presentación Pero ahora voy a hacer un salto, ¿vale? Voy a hacer un salto para Para no comerme esto porque es mucho tiempo Así que ahora hacemos la bienvenida Vale, para que veáis donde estamos Hemos hecho Todo esto, ¿vale? Quedan dos Y el castillo es jodidamente Difícil, así que Esta zona no sé qué es Ah, pues mira, podemos entrar ¡Tinete! ¿Qué hace el ejército de la alquil aquí? ¿Habrá descubierto dónde construimos nuestras captaputas? No se preocupe, mi señor No llegará muy lejos ¿Quieres decir que tiene su plan? Claro, mi señor He colocado nuestras tropas en varios lugares estratégicos Con el fin de sorprender al enemigo ¡Muy bien! Junto con la maldición Esto pasa por Abraham Junto con la maldición que he puesto en el bosque Nuestra victoria está asegurada ¿Una maldición, mi señor? Impide a cualquiera encontrar el camino en el bosque Nuestro enemigo debe deambular por el bosque mientras hablamos Entonces solo tenemos que usar a nuestras tropas para aplastarlos ¿A todo esto? ¿Dónde están nuestras tropas? El problema es que justamente nos envía el bosque ¡Eso es un desastre! Me parece que tenemos un serio problema de coordinación Voy a quitar el enchente y medio a verte Tal vez no sea demasiado tarde ¡Finite! ¡Incántame el cofundo! ¡Ho, ho, ho! ¡Hala, venga! ¡Claro! Bueno Debería ser suficiente Recomiendo a nuestras tropas Y eliminen a los intrusos Sí, mi señor ¡Joder! ¡Elki! ¡Vuelve! ¿Dónde están, chicos? Al parecer nos hemos separado ¡Oh! ¡Qué bien! O sea, el señor aquí y yo Estamos aquí ¡No es lo que decía! Parece que nuestros tropas también están perdidos en ese bosque ¡Vamos a intentar encontrarlos! ¡Métete en guardia! ¡Oh, vale! Yo solito ahí Bueno, yo tendría a los soldaditos Me imagino, ¿no? A ver Bien, ya que ha metido No puedo hacer nada, tío Bueno, mía, mis Ah, qué bien No, sí No, sí No, sí No, sí No, sí Algo, sí a 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 nos guiará no que remedio y queda solo una pantalla y ya la zona final así que hostia es verdad que igual aquí hay otra oh que bueno no es una batalla una una carta Dalkin a 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 no no jodas no jodas jodas hay que volver a hacerlo a 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 tío no deseo luchar contra mis hermanos tal vez yo pueda discutirlos o sea por desgracia la última vez no ha funcionado el todo bien debemos haber alguna forma vale cataputa así tenemos dos y vamos para adelante que bien tenemos dos a 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